su discurso. Llanos, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atendernos a esta hora. Luis Gasuya los saluda. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué fue lo que pasó en la comisión cuando estaban discutiendo la ley ómnibus entre usted y un grupo de diputados de Unión por la Patria? Cuando yo llegué, yo había mandado el día anterior un video intentando hacer un contraparo el 24, que fue el gran, que lo publicó y que estaba dando vueltas por todo el mundo y con mucha gente apoyándolo. Cuando yo llegué, me di cuenta que había una situación media enrarecida, todo el mundo me miraba muy atentamente, pero dije, bueno, debe ser paranoia o lo que fuese, pero cuando comienzo a hablar, cuando comienzo mi presentación, detrás mío el diputado nacional Martínez empieza a hablar en voz alta y hacer comentarios sobre lo que yo venía diciendo, sumado a los diputados de la izquierda, que se burlaban de mi relato y otros diputados que se meditaban. Y a medida que yo iba hablando, eso se fue transformando en gritos, y yo comencé a levantar la voz y por ahí, por impericia, me olvidé de apagar el micrófono y que se podría haber escuchado todo lo que estaba ocurriendo, pero bueno, yo seguía elevando la voz y comencé a hablar cada vez más fuerte, y eso es a gritarme, a tratar de que yo no siguiera hablando, a decirme de todo, insultándome, y termina con un diputado nacional que me amenaza cuando intento irme de la charla, ¿no? ¿Quién fue ese diputado? ¿Martínez u otro? No, no, no. Martínez trató de sacarme un poco a los empujones, pero fue otro que se paró, anda a circularme una foto que se para delante mío y me dice te vamos a hacer cagar, hijo de puta. ¿Eso le dijo un diputado de la Nación? Sí, 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 eso me lo dijo. ¿Cómo siguió después de...? La diputada Lemoyne publica un video donde explica por qué ellos estaban atrás míos y comienza Martínez a insultarme y a gritarme, a pararse, a despedir que no, yo no pueda seguir hablando. En el video de la Cámara, que es parcial, no se ve. La diputada Lemoyne explica toda una, da toda la explicación de todo lo que estaba ocurriendo a mi espalda que yo lo venía escuchando y que como no salía en el micrófono porque el único que hablaba era yo, no se escuchó adelante. Por otro lado, adelante, la diputada Carla Carrizo, con quien he tenido muchas discusiones... Radical. Sí, empieza a inquietar a quienes me habían invitado y se arma otro griterío adelante. Yo tuve muchas discusiones con ella por su involucramiento o tratar de meterse en temas de emprendedores en el momento electoral. Sabía muy claramente quién era yo. Empieza a increpar a quienes me invitaron. ¿Y quiénes lo habían invitado, Rodolfo? Me invitaron, me invitó la gente del PRO a los que quieren sancionar por mi presencia. Lamentablemente, lo que ocurrió fue lo que aparece en el video, pero comienza en el momento cero que si usted ve el video yo comienzo a hablar tranquilamente y aplicar lo que quería decir que fue un discurso fuerte, por supuesto, pero no fue para nada irrespetuoso, nunca le faltó el respeto, nunca insulté a nadie y eso fue a medida que iba hablando... Perdón, hay algo que no termino de entender, Rodolfo, perdón que lo interrumpa. Usted dice que quieren sancionar a los diputados que lo invitaron a usted y ¿por qué razón sería eso? Por mi discurso. ¿Y qué fue lo que dijo en su discurso que enojó tanto a los diputados? Yo lo escuché, la parte que se viraliza, usted les dice que tengan una conciencia histórica, que se pongan en el lugar del productor, que pongan de pie a la Argentina, no sé, ¿dijo algo más que no se viralizó o que no se contó? No, no, yo comencé contando mis orígenes que fueron de mucha pobreza cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires en los años 89, 90. Comencé ahí y a partir de ese momento se provocó una locura. Yo conté que he tenido que esperar a la salida de McDonald's y decir en la comida para comer, que viví en la plaza durante un mes, que después viví en un conventillo, que sufrí la experiencia de alguien que me ofrece sexo a cambio de un plato de comida. Todas las cosas que vive una persona que vive en situación de calle, eso provocó una locura, no sé, ¿les pasó algo cuando les pedí que no hablen de la pobreza sin haber vivido y sin haber sido realmente pobres y haber sufrido todo lo que sufre una persona que vive en extrema pobreza? Eso provocó un vendaval de gritos y de insultos. Le pediría que en algún momento, si tiene tiempo y ganas, vea todo el video. Yo en ningún momento agrediría a nadie. Les pedí que por favor se pongan a trabajar y que la mitad de la Argentina es pobre, que no tiene tiempo para discusiones tondas. Y ahí comenzó una locura, comenzó una locura de no querer dejarme hablar, de tratar de que me saquen la del micrófono, a gritarme de atrás. Rodolfo, le agrego el dato porque ahí lo estoy consultando. Me dicen que el diputado que lo pechea a usted es Mario Manrique de Unión por la Patria. En realidad no me pechea. Además de ponerse cara a cara conmigo, me amenaza. Yo por eso tiro los brazos hacia atrás. Si usted ve mi foto, estoy por los brazos. Yo soy un tipo grandote. Tiro los brazos para atrás para que no quede ninguna posibilidad de que yo tenga contacto con él o algo por respiro. Fue un reflejo que le queda a uno de la calle. Digo, no quiero ni tocarlo porque va a salir mañana que yo le quise pegar. Entonces, abro los brazos y me quedo donde estaba y él me dice a vos te vamos a hacer cagar hijo de puta y ahí viene Martínez y me empieza a empujar hacia afuera, me saca y me sacan del lugar. ¿Usted va a denunciar en la justicia la amenaza de un diputado nacional? La verdad es que no sé si tiene sentido porque el tipo este tiene fueros y no sé cómo funciona. Bueno, no lo hablo y con el abogado le soy sincero. Ayer fue una locura porque a medida que la gente iba viendo el video empezó a ver que yo no era un lotito que agarré el micrófono y se puso a gritar cualquier cosa en la Cámara de Diputados y después la explicación en la Nación más que da la diputada Lemoyne que ellos estaban atrás miedo que se levantan a defenderme porque tenían miedo que me pegaran Lemoyne creo que hay otra chica que es Aprecio Ponce perdón digo chica porque no la conozco si me di cuenta este muchacho de Negas Lynch que son los que vienen a socorrerme porque tenían miedo que me pegaran los diputados no creo que iba a ser que fuera a suceder pero si me sacaron a los empujones a los gritos pero si usted mira el video de la Nación más de Lemoyne se va a dar cuenta de una explicación que no se ve en la Cámara Está bien Rodolfo Llanos muchas gracias por la comunicación No, muchas gracias a usted si me permite un segundo más Sí, por favor estamos llamando a un contraparo para el 24 para que los argentinos que queremos un país de trabajo un país que salga para adelante nos expresemos frente a toda esta organización sindical que dice representar a argentinos que no representan entonces hemos mandado un video y aprovecho para usar la posibilidad que vos me das de decirles a los argentinos que le busquen ese video y que nos acompañen en la manifestación para que quede claro que no todos los argentinos queremos parar Rodolfo gracias por la comunicación Un abrazo muy grande gracias a vos Era Rodolfo Llanos un grupo de empresarios y comerciantes que se están juntando para criticar el paro de la CGT y movilizarse y que estuvieron allí presentes en la discusión de la ley Omnibus en el Congreso de la Nación que nos acompañe